El freak Yo soy Joana El freak Hola, ¿cómo están? A mí todo el mundo me está criticando ¿Por qué? Porque dicen que el freak es algo viejo Imagínate, arriba de eso Tengo cabello blanco y mi taco ¿A mí qué me importa? Yo soy Joana Te trago para atrás El freak Ven, baila No te importe lo que la gente diga Baila Baila conmigo El freak ¿Tú sabes por qué? Porque te voy a sorprender ¿Con qué? Con mi sabiduría Te sorprendo Te sorprendo Te sorprendo Ay, mira María y Pablo y Chico allí Todavía no están bailando Ay, ven, 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 ven Baile free ¿No te recuerdas? Ven, ven, yo te ayudo Pa' que tú le digas a tu amigo Te sorprendo Ven, no te apures No tengas vergüenza Yo te ayudo Yo soy Joana Yo soy Joana Y a mí me interesa Que todo el mundo va a ver El freak conmigo Te sorprendo Te sorprendo Te sorprendo Te sorprendo Te sorprendo Te sorprendo Así mismo Ay mira, hasta las camisas se están quitando Así mismo Así mismo Así mismo Te fui 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 Gracias.